No llego No llego Que no llego Estamos en Corrella en los cines Splau a punto de que empiece algo muy gordo que es la nueva película Que Berto Romero no sé si es que se le ha pasado por la cabeza volver a protagonizar otra comedia Con esa idea que tiene siempre de hacernos reír Está con él Carlos Padial también Bueno, estáis aquí los dos con la sala llena de gente que ha venido para ver la peli, ni más ni menos Sí, sí, parece inaudito siempre, ¿no? Que venga alguien a ver una película que has hecho A mí siempre me sorprende Cuando estoy en el teatro y veo que está lleno También siempre pienso Aprovecha que igual es el último día Mañana ya se enteran de que eres un fraude Vamos a hablar de algo muy gordo ¿Qué es esto? ¿Qué es ese algo? Algo muy gordo es una comedia muy divertida Bueno, que parte de una premisa que nos encanta Y sí hacemos una comedia con muchos efectos especiales Pero sin poner los efectos especiales Y por eso está todo a la vista Las pantallas verdes Los trajes de captura de movimiento Y nos pareció a tanto a Berto como a mí Una idea muy divertida El ambientar toda una comedia en ese estadio previo a la postproducción Bueno, todas estas películas de efectos especiales Berto exigen que el protagonista Se ponga muy en forma Vaya al gimnasio Esté preparado para dar piruetas, volteretas Y saltos mortales Sí, algo me han dicho, sí Yo no lo veo Lo que subyace a tu pregunta es Te veo igual de fofo que siempre Y es así Porque, claro, no olvidemos que nosotros Lo único que íbamos a hacer Era rodar a un tipo muy perdido Colgado de cables Y totalmente desubicado Rodeado de pantallas verdes Donde no hay nada Y para eso podía estar igual que estoy Ya te diré también que las piruetas que hago en la película Son quizás de lo más patético Que se ha visto en el cine contemporáneo Desde 1955 aproximadamente Pero ha sido muy interesante rodarlo La verdad O sea, que los efectos especiales de las películas En blanco y negro Están mejor que esto que vamos a ver aquí Están mejor que todo lo que haga yo Pero la película El fuerte de la película no es No es la pirueta Ni es el intentar emular esas películas Sino un poco también Reírnos de cómo funciona el cine De cómo está esta industria Que solo te vende promesas Y que te dice que vas a ver a Los Vengadores Pero te lo dice dos años antes Y tú estás en casa imaginándote la película Ves fotos del rodaje Ves el teaser Ves el tráiler Cuando llegas a ver Los Vengadores No te interesa Ya estás aburrido Estás cansado Y nunca podrás competir con la película Que te has imaginado tú Nosotros ofrecemos el camino a la inversa Te hemos dicho que vamos a hacer una película Con efectos especiales Y te la damos sin hacer Casi, casi eso Oye, estas películas se tienen que ver Con palomitas sí o sí Si es de efectos especiales Va unido, ¿no? Siempre Cualquier película Incluso una de Berman Todas Ahora que se está empezando a poner de moda Que el teatro también se tome en palomitas Sí, pero al no llevar los efectos Igual deberíamos traer las palomitas nosotros Y dárselas al público Colarlos, ¿no? Colarlas Bueno, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿Cuál es el personaje? Pues soy yo Soy yo ¿Tal cual? Sí, tal cual Porque es la historia de De Carlo y de Berto Que intentan hacer una película Que no les sale bien Evidentemente no somos nosotros exactamente No, no Son versiones de nosotros mismos Mucho más locas Mucho más neuróticas Mucho más preocupadas por la vida Que se enfrentan a este fracaso Y que hay más divertido que ver un fracaso En el cine En la familia, no Pero en el cine es verdad que nos gusta ver Que a la gente le salen mal las cosas, ¿no? Porque además como Hollywood Siempre todo acaba bien Y el héroe al final se salva, ¿no? Exactamente A los 20 minutos La cosa está peor que Cuando faltan 20 minutos para el final La cosa está peor que nunca Y cuando llega al final se ha salvado Esto es siempre así Vamos a ver qué ocurre con esto Vamos a ver que habrá que ir a verlo, ¿no? Bueno, hablarme del reparto Porque él no está solo en esta película No, no, no Al contrario Tenemos un grupo de cómicos increíbles Hemos tenido la suerte De contar con algunos de los Que más admirábamos Tenemos a Miguel Noguera Que nos entusiasma Tenemos a Carlos Arecedes Tenemos a Carolina Vang Que es divertidísima Tenemos a Javier Botet Que yo creo que es un descubrimiento Porque es el actor Que hace muchos monstruos en Hollywood Ha hecho Alien Ha hecho de Niña Medeiros En Rec Lo suelen ver maquillado Sale en Conjuring Es un actor Al que luego se utiliza de esa manera Y nosotros lo hemos recuperado Como actor cómico Nos parecía muy divertido Y entraba muy bien dentro del juego Este de apariencias Que plantea constantemente Apariencias y realidades Que plantea todo el rato la película El reparto está muy bien Estamos muy, muy contentos Realmente es muy Para mí como director Tener a ese grupo de cómicos Y poder verlos trabajar En primera línea Es increíble Con lo difícil que es conseguir Buenos cómicos A pesar de que hay muchos Y muy buenos en este país Nos reunimos Y vuelve a haber muy buenos Por suerte Nos reunimos además con vosotros El día en el que desgraciadamente Fallece Chiquito de la Calzada ¿Verdad? Que es otro de esas grandes Iconos de la risa En nuestro país Yo creo que fue el último Revolucionador de la comedia En este país Un tipo que Que consiguió No solo hacer una comedia Absolutamente transversal Que le gustaba absolutamente Todo el mundo Sino además crear Casi herramientas mentales Nuevas Para que la gente Se uniera A él en su comedia ¿No? Este es un país Que se ha pasado diciendo No puedo Las últimas dos décadas Eso es así Bueno Os dejo que la película Está ahí Tenéis al público entregado Teníamos que ir de vez en cuando Poniendo la oreja A ver si se oyen risas No, no, no Que va Que va Si no se oyen risas Entonces somos los dos Muy neuróticos Y querremos quitarnos la vida Aquí en un puente ¿Os lo habéis pasado bien? Muy bien Ha sido una experiencia increíble De verdad ¿Y ha sido fácil manejar a este hombre? Imposible que fuera más fácil O sea Es la persona más fácil Para todos O sea Va a poner todo fácil Siempre lo digo Y es verdad Que la gente más inteligente Que conocido Siempre es la que te lo pone Todo más fácil Y en cambio Son el resto Los que no paran De lanzarte malentendidos Y problemas ¿Y tú lo de verte todo el día Con las mallas estas Y este neopreno? Pues pensando Como bien has apuntado Al principio de la entrevista Si no debería haberme puesto Un poquito más en forma Para rodar una peli De estas características Pero al final He hecho las paces conmigo mismo Sé que soy un cómico Y tengo que usar Todas las herramientas Que tenga a mano Para hacer reír Y si una de ellas Es no estar en forma Yo me sacrificaré Y seguiré sin ir al gimnasio Que es lo que más me gusta En el mundo Pero lo hago por vosotros Por la comedia Bueno ya lo veis Es algo muy gordo Y está ya en los cines Muchísimas gracias Me voy para adentro Que no me lo quiero perder Venga va Te has perdido ya 10 minutos Muchas gracias Vale cortamos Hacemos una más Ahora esta información está bien Pero intenta que el Jamar este Que haces con la boca Que es divertido Pero intenta Hacer un poquito menos No sé qué quieres decir Con jamar Bueno eso Eso que haces con la boca Siento que nos vamos demasiado A un registro Un poco demasiado de tele Vamos a intentar Estar en la zona adecuada Y ahí es cuando No hay que explicar nada Ahora Miguel ¿Por qué no te pones tu momento Y le enseñamos a Berto Por dónde podría ir Un poco la acción Podría haber una hora y media De esto Se lo dije el otro día A tu mujer Que para mí O sea no soy gay Ni nada Pero que me pareces Como un hombre guapo Para mí esto es la definición De un hombre guapo Antes de que cambiemos de set Estaría bien Que hiciéramos aquí Unos cuantos disparos Míos ¿Cómo que hayan Más disparos? Concretos Porque para el tráiler Eso vende mucho Hay muchas películas Que luego en la escena No sale Pero en el tráiler Sí sale O sea Quiero decir A nivel de producción Lo importante es vender Pero tú estás pidiendo Más disparos Que cuando salgas tú Puedes disparar más veces Es que me dijo Que a lo mejor Se quitaba La escena De acción No se quita La escena de acción Bueno Pues que no se quita Estamos todos Haciendo la misma peli Estamos todos